El secretario de Finanzas, Daniel Pedrosa Gaitán, indicó que el presupuesto del gobierno estatal prioriza el desarrollo social, económico, de seguridad y de movilidad. Indicó que se contempla una inversión pública de 2.900.2 millones de pesos para proyectos prioritarios de infraestructura, la mayor presupuestada en esta administración, representando un incremento del 27.1% en relación al año 2019. Esto con el objetivo de concretar las agendas de inversión destinadas a mejorar la movilidad de la zona metropolitana, fortalecer los destinos turísticos del Estado, consolidar la red de parques estatales, iniciar un amplio programa de instalación de cámaras de videovigilancia y mejorar la red estatal de caminos y dotar de servicios básicos a municipios. Enfatizó que no se consideran nuevas cargas fiscales ni de incrementos en las ya existentes. Puntualizó que se proyecta un crecimiento de 11.3% en los ingresos locales, lo que representa 4.975.6 millones de pesos en la iniciativa 2020. En consistencia con la política fiscal de la actual administración, el proyecto no considera nuevas cargas tributarias ni incrementos en las ya existentes. A través exclusivamente de medidas de eficiencia recaudatoria, se proyecta un incremento del 11.3% en los ingresos locales, lo que representa 4.975.6 millones de pesos en la iniciativa 2020. Indicó que se fortalecen los salarios de los cuerpos de seguridad, procuración de justicia y custodia. Dijo que en materia de procuración de justicia se brindarán mejores condiciones laborales a la policía ministerial, peritos y ministerios públicos. Para fortalecer a la Fiscalía General del Estado, se incrementa su presupuesto en 13% respecto a lo asignado en 2019. Con ello, se busca brindar las condiciones para continuar con su proceso de transición y asegurar su adecuada operación y cobertura en todo el Estado, así como cumplir con el compromiso de brindar mejores condiciones laborales a la policía ministerial, peritos y ministerios públicos. Informó que habrá una reducción real del 5.5% en el gasto de operación. Señaló que se prevén aportaciones estatales para garantizar la atención en materia de salud a los derechohabientes del Seguro Popular, ahora INSABI. Previendo la transición del Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, se incluye una previsión de recursos estatales por 249.8 millones de pesos, que permitirá al Estado cumplir con las aportaciones que requiera este nuevo modelo de atención a la salud. Finalmente dijo que atienden temas de igualdad, alerta por violencia de género, pueblos indígenas, personas con capacidades diferentes y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.